Residentes en la comunidad Los Bracitos de este municipio de San Francisco de Macorís paralizaron el tránsito este viernes a modo de protesta. Aseguran camiones de carga pesadas han deteriorado sus calles. Como dicen popularmente, nos han vendido sueños, vienen los camiones llenos, nos dañan el petróleo, nos dañan la calle y luego se van y nos dejan la calle dañada. Esta calle nos costó mucho sacrificio, golpe, muchas personas serias apresadas, etc. ¿Usted me entiende? La situación de Los Bracitos de la Guasum a la Bajada es que hemos cogido mucho a lucha con esa carretera y nos la están explotando y no queremos quedarnos sin carretera. Y vamos a llegar hasta la última consecuencia de que no terminen de explotar la carretera. Mientras que los conductores de los camiones de carga consideran no han dañado las vías, por lo que no están de acuerdo que se les impide el paso. Bueno, ellos quieren que los camioneros no saquen materiales de aquí porque le están dañando las carreteras y nosotros lo que estamos es cargando materiales para el ayuntamiento. Nosotros no hubiéramos venido para acá, fue desde ayer para acá nada más. Los residentes en la zona firman le costó mucho trabajo la construcción de sus carreteras, por ende no permitirán que la destruyan. En cámaras, Will Hernández para NTN, Joanny Cordero.